Luego de que por muchos años varias personas que pertenecen al ejido Villa Cozumel no habían podido regularizar sus predios, aunado a que les faltaban hectáreas para completar su patrimonio, este día el propio presidente del ejido Oscar Pinto Silva les hizo entrega de sus respectivos documentos que avalan la propiedad de estos terrenos que se encuentran en el Polígono 1, que está sobre la carretera transversal. Habían estado esperando que el ejido les diera las dotaciones de tierra que les corresponde por derecho que tienen en su derecho agrario, la cantidad de hectáreas que les corresponde a cada uno de ellos. Entonces han pasado muchos años y diferentes administraciones han tenido la intención de poder ir cumpliendo y resarciendo esas partes que le corresponden a cada uno de mis compañeros y esta administración se tomó la libertad de empezar a buscar dentro de los polígonos que tenemos para poderles dar las hectáreas que le hacen falta a esta gente. Cabe recordar que son terrenos que se le van a entregar el día de hoy, de 10 hectáreas a cada uno de estos compañeros. Por ahora fueron 11 los ejidatarios beneficiados, sin embargo en una segunda etapa se buscará apoyar a otros más, indicó. Tenemos como unas 25 o 30 personas más y tomando en cuenta también que hay algunos que tienen dotación pero no las tienen completas. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es completar y a unos que les correspondían 10 se les van a entregar el día de hoy y posteriormente ya que cumplamos parte de lo que tenemos y que todos tengan parte proporcional, empezar a buscar y completarles esas tierras que les corresponden. Hay dos tipos de certificados agrarios. Los primeros 69 que son los antiguos, su totalidad que les corresponde por derecho agrario son 90 hectáreas y los que entraron de último al ejido les corresponden dotaciones de 10 hectáreas, por lo cual son dos tipos de dotación que se manejan dentro del ejido vía Cozumel.